Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, bienvenidos a un nuevo video Yo hoy quería explicar algunas cosas He notado que alguna gente se está desuscribiendo de mi canal Y a mí eso no me gusta, ¿sí? Bueno, ustedes no saben la razón, el por qué Sinceramente, estoy muy, pero muy atormentado por las tareas Voy mal en los trimestres, voy mal en los trimestres No voy a subir videos constantemente Voy a preparar unos dos o tres videos para el fin de semana Que los voy a subir sí o sí Les prometo que los voy a subir Y a la serie de GTA, vamos a tener que continuar en directo ¿Sí, gente? Vamos a tener que continuar en directo Y yo les aviso, yo les aviso cuándo, a qué hora Y todo eso ¿Sí, gente? Bueno, el directo de GTA va a ser de una, dos, tres, horita Vamos a hacer solas misiones, misiones, misiones No extraños y locos, no secundarias, ni nada Misiones principales Misiones principales Uno, dos, tres directos para terminar el GTA V Voy a hacer dos videos aparte Porque en GTA hay tres finales Ya me spoilearon Bueno, en realidad lo sé Pero no les voy a spoilear si no lo vieron Pero espero que me ven Que me disfruten jugar Bueno, vamos en directo O sea, en directo O sea, más tensión Más Como es Más Emoción Más Más O sea Yo, ustedes, estamos en contacto ahí Viste, poniendo en los comentarios Que onda, viste Y la próxima serie a salir Va a ser Mortal Kombat X La próxima serie a salir va a ser Mortal Kombat X Eso sí, va a ser En videoclip Un capítulo para cada video Un capítulo de personaje O dos Como, como, como sea Y lo voy a subir ¿Sí, gente? Bueno Muy bien Le quiero hablar de los videos random Sí Dead by Daylight Y Viernes 13 Bien Eh Dead by Daylight Y Viernes 13 Son mis dos juegos favoritos Hasta ahora Pero el GTA Online Lo sobrepasa Ya que Esos videos Tienen mucha más visita Que los de Dead by Daylight Y Viernes 13 Tienen mucho más likes Tienen mucho más Comentarios Un poco más de comentarios Se ve que les gusta El directo de GTA Online Y eso lo aprecio mucho Lo aprecio mucho Me gusta Ponenle like No se olviden poner like A cada video que vengan Si está muy bien Mi amigo Y yo somos Como ¿Cómo van a decirlo? O sea Como somos compañeros de grupo Yo hago directo para su canal Y yo hago directo para mi canal Todavía no voy a darle El link De su canal Por tema De privacidad Porque está teniendo Unos problemitas Con los familiares Por lo que me contó Bueno Lo único que quería decirles Es que Viernes 13 Y Dead by Daylight Van a estar Constantemente En el video En los En los fines de semana Si gente Vamos a jugar partida Con Jason Ya sacaron Al lavado superviviente Ya sacaron Como es el cambio de arma Para los que tengan El juego Para los que tengan El juego Dead by Daylight O Viernes 13 De PC4 Envíame Un comentario Ponme un comentario Eh yo tengo esto 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 Bien Me decís La id Dentro de ese comentario Y Una vez ya tenga Anotada tu id Te borro Borro el comentario O sea Cosa entre vosotros Te mando la soli Y Y bueno Si querés Preparamos un video Con suscriptores Está todo Genial Por Steam Y por Skype Eh No voy a poder Porque estoy Tengo unos problemas Con Steam Que lo explicaré En otro video Pero bueno gente Espero que le Que denle manito A arriba Si les sirvió La información Voy a subir Unos tres videos Constantemente Eh No sé si Voy a llegar A A retomar YouTube Ya en la vacación De invierno Voy a ser un poco Más activo Eh Como ves Voy a ser un poco Más activo Voy a subir Unos Tres Dos Tres videos Por fin de semana No olviden De poner Manito arriba Suscribirse Y Compartir Adiós Tres